San Carlos Y la luz esplendorosa en un bello amanecer Va iluminando el paisaje que allá a lo lejos se ve Son tus llanuras hermosas en esta tierra unedén Como flores primorosas son tus mujeres también Entre tus verdes montañas encantado viviré Viva mi tierra querida, tierra que me vio nacer San Carlos mi linda tierra donde vive mi querer Hay una elevada sierra donde veo el sol nacer Y la luz esplendorosa en un bello amanecer Va iluminando el paisaje que allá a lo lejos se ve Son tus llanuras hermosas en esta tierra unedén Como flores primorosas son tus mujeres también Entre tus verdes montañas encantado viviré Viva mi tierra querida, viva tierra que me vio nacer San Carlos mi linda tierra donde vive mi querer Hay una elevada sierra donde veo el sol nacer Y la luz esplendorosa en un bello amanecer Va iluminando el paisaje que allá a lo lejos se ve Va iluminando el paisaje que allá a lo lejos se ve ¡Aplauro! ¡Aplauro! ¡Gracias!